Empecemos por la primera sección que es entender y ver en acción nuestra verdadera naturaleza esencial, tu verdadera naturaleza esencial. Entonces, el primer aspecto para explorar, para disolver el síndrome del impostor, es poder explorar, mirar en la dirección, que veas esto en acción de que nunca estamos solos. Y me encanta esta imagen de la barquita en medio del océano, incluso cuando hay una tormenta, porque muchas veces por el entrenamiento que hemos tenido social, por todas esas concepciones erróneas que hemos aprendido a ver como verdad, nos sentimos como si estuviéramos solos contra el mundo. Y muchos de los mecanismos funcionales es precisamente el querer controlarlo todo, el querer saber y saber más, el querer decir, bueno, si algo va a pasar, yo lo tengo que hacer que pase, yo soy la persona que tiene que estar a cargo de todo. Entonces, o tenemos el mecanismo de huida o ese mecanismo de nosotros los que lo podemos y yo tengo que poder como sea. Y se nos olvida la concepción más grande, es que no somos seres separados del universal, llamémoslo Dios, fuerza o energía de vida. Nosotros no estamos solos, como si yo fuese, si yo constantemente y en mi mente me imagino que soy un ser separado, que no pertenezco, que me toca ganar el privilegio, que me toca merecer la gracia o la pertenencia a ese ser o ese ser universal o Dios o como sea, pues siempre me voy a sentir como una pobre barquita ante las vicisitudes de la vida, ante los cambios de la vida, ante los retos. Pero cuando logro poder despertar y esta concepción del poeta Rumi me encanta y es que no somos una gota del océano. Cuando nos vemos como, ah, bueno, sí, somos imagen o semejanza, fuimos creados imagen y semejanza del universal o de Dios. O sí, pues yo fui creado, creada, creada por esta fuerza o lo que sea. Es como si yo no perteneciera, como si yo no estuviera ahí, como si fuera parte como harina de otro costal. Entonces es como, no, no te veas como una gota del océano, sino el océano en una gota. Tú eres océano en una gota, eres el océano, el todo expresado como tú en este momento, con esta forma humana en este momento. Donde eso que eres es incondicional, no importa si has actuado bien o mal, no importa dónde naciste, no importa las experiencias que has tenido, no importa tus circunstancias actuales, no, nada de eso es relevante. Porque nada de eso afecta, toca, modifica lo que eres tú por esencia, lo que es tu materia prima, de lo que estás como ser hecho. Entonces, las formas más poderosas de poder disolver el efecto de la inseguridad es eso, es el recobrar ese sentido de nunca, nunca. Es que no hay forma en que estemos solos, porque somos lo universal, somos Dios teniendo la experiencia de ser tú en esta forma humana, en este momento del tiempo. Y también el volver a reconocer, volver a despertar a, ah, yo soy instrumento y expresión de eso universal. Yo soy instrumento y expresión del amor incondicional del universo. Soy instrumento y expresión de la creación universal. Entonces, cuando fijamos nuestra intención en, ah, lo que yo sé, lo que yo puedo, eso va a ser limitado. Las capacidades personales son limitadas, pero cuando te ves a ti como instrumento, como expresión de algo absolutamente infinito como lo universal, tu concepción cambia, porque en lo personal vas a saber hasta cierto punto. Pero cuando sueltas el control, cuando sueltas y te abres a la posibilidad de simplemente ser instrumento que se expresa en este momento del tiempo en esta forma, no hay por qué sentir inseguridad, tú estás haciendo lo mejor posible en este momento, dándole vida a ser instrumento de hacer expresión de todas esas características poderosas de todas esas características poderosas del universal. Y este punto es tan poderoso, tan relevante, que te voy a dejar para que te des el espacio, el tiempo para reflexionar en ello, para respirar profundo y dejar que esto te toque. Y hemos hablado bastante de esto también en el programa El Poder de Creación, El Poder Creador. Es que bueno que, porque es imposible tener una experiencia 100% de esto, que podamos vivir el total de esto, vamos a tener destellos, vamos a tener momentos de esto. Qué bueno que intencionalmente explores en esta dirección y te des el espacio de sentir así sea un pequeño destello de tu naturaleza esencial. Y nos encontramos en la siguiente clase, donde vamos a continuar explorando esto tan, tan poderoso.